¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Comienza el encuentro entre Rucabanque y Troncos M16. Estamos transmitiendo en Temugo desde el Parque de Exposiciones Charles Caminando Etchords. Desde el recinto Sofo. ¡Eso! Recordar que Rucabanque es el equipo rojo y Troncos el equipo verde. Y aquí está nuestra bandera dificultando un poco la... Nuestra protagonista del día. La bandera. La semana pasada el partido de la M16 estuvo pero disputadísimo entre Troncos y Rucabanque. ¡Muy, muy buen partido! ¡Muy peleado! ¿Habrán avanzado esta semana los dos clubes? Vamos a ver, vamos a ver. Por lo menos el día... el clima está acompañando bastante más. ¿Pudimos ver los apoyos después? ¡Eso! ¡Espera, nuestro rej ante el wink. ¡No, no, no, no! ¿Y ahora responsablezlo es que se romó? Es el sufre. ¡Eso es lo que vamos a hacer! Vuelta a la derecha. Sí, me pudo avanzar mucho. Uy, le dije con la taquilla, le dije todas las manos de todo. Aunque el chiste rebelde había uno de ese más, manitos con su palpita. ¡Qué potencia! La idea que hay bien de los partidos de los cabros más grandes, pero hay bien de que ya... que no sabía haber pilares que logran penetrar la defensa sistemática de esto. Se requiere harta potencia para eso. Harta fuerza. Y también resistencia si cansa aplicar fuerza cada rato. Oye, ese caro Urugamán que se también tiene harta fuerza para fijar. ¿Viste? Tengo el seco. Me parece que ya le está volviendo un poco loco. Se vuelve a la falta. Offside. Offside por parte de Rotomé. Se vuelve a la falta de gatos bit madres del pecho. Como vienes empezando, es una buenavidura. No tiene que ser completamente disponible en los partidos de la bandera, pero no tiene origen. El 然後 me va. ¡Está ahí, está ahí, está ahí! Yo voy a empezar a inhalar para... ¡Está ahí, está ahí, está ahí! Voy a tener que esperar un poco antes de ir después. ¿Van a hacer su fil? ¡Sí! ¿Es buena defensa? ¡Oh, no! ¡No apoya! ¡No apoya el balón! ¡Scrampa! ¡No apoya el balón! Vamos a ver cómo resuelve este Scrum tronco. Ojalá que con un try. ¡Oh, pero un try! ¡Wow! Yo creo que eso desconcertó a las chicas de Rucabanchi. ¡Y try de troncos! ¡Muy buen try! ¡Muy buen try! ¡Muy buen try! ¡Muy buen try! Está medio complicado para patear, pero muy buen try. El marcador queda 5 para troncos. 0 para Rucabanchi. No hay que meter. ¡Muy buen try! ¡No hay que meter. ¡Muy buen try! ¡Muy buen try! ¡Muy buen try! Conversión Muy buena patada Sacando la cara del equipo Marcador queda 7 para troncos 0 para ruta Esa patada estaba muy difícil Estaba muy complicada ejecutar Permiso, señor Andrés Gracias Oye, estuvo buena esa patada Sí Ordenadito Si no, por la puerta, por la ventana Mira, ahí hay un espacio peligroso Es que también hay un caballo que puede correr con 3 compadres colgando Sí, se les mandó Retención 10 metros atrás, verde Para la lama genera en un cancha Espero recomendar que decida patear afuera ¿No salió? Sí, no salió No, sí, salió Me llamó la atención Yo también la había visto fuera No, no salió Sí, salió Sí, salió Sí, salió ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora termina el primer tiempo Un trámite, un trámite sola 14 a 0 Comienza el segundo tiempo Entre Troncos y Rukamanque M16 Primer tiempo terminó 14 a 0 Si es que son amnésicos y no se acuerdan lo que acabo de decir hace 10 segundos ¡Oh, qué buena, Maye! ¡Fuega rápido! ¡Que no lo pierda acá! ¡Fuega acá! ¡Fuega acá! ¡Agota! ¡Fuega acá! ¡Aplica! ¡Fuega acá! ¡No lo pagáis! ¡Era buena idea pero otra vez haраo... ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Fuega aquí! ¡Fuega aquí! ¡Fuega acá! ¡Fuega acá! Nuestra querida bandera, estando protagonista. Muy bien juegos de manos. Y trae para troncos. El marcador queda 17 para el equipo verde. Cero. Para el equipo verde. ¡Para el equipo verde! ¡Me estás ardeando! Vamos a ver cómo salta patada. ¿Ves lo que te decía ayer del bullying? Uno mata que viaja un poquito, se le pega el acento y ya la gente... ¡Ah! ¡Tendona la pata ya! Somos un continente, ¿cachai? La unidad, hermano. De repente es la peor comuna donde yo puedo mandarme esa pequeña. La peor comuna. ¡Uy! ¡Muy bien! El marcador queda 21 a 0. Trocos no muestra ningún tipo de cremencia. Vengancia. Rucamanque camisa 0. Trocos ruqamanque 21. Regresamos al encuentro entre... Trocos y Rucamanque M16. Gracias. Todos los días yo voy a haber cortado el pasto y justo ahora. Lo voy a hacer en 6 horas más tampoco. La cancha está realmente bonita. Sí, cuidan bastante esta cancha en realidad, son recelosos en ese sentido. Y por lo mismo es muy rico jugar en ella, porque el pasto es muy blando, no hay champas, o tantas. Es muy cómodo. Vamos a ver cómo es frente a Rugamanqui este Scrum. ¿Qué es? ¿Ahí sí? Sí, sí, sí. Está ahí así como que, yo tengo la calle ahí, vamos a ver cómo rugamanqui este Scrum. Pero sí, siempre uno o dos apoyos. Muy bien. Patada directa, line desde la altura de donde se ejecutó la patada. Bueno, choco los cabras. ¡Uy, pase largo ahí! ¿Por qué nos da glue? ¿Por qué nos da glue? Hay misterio en este mundo, Fernando, que no podemos explicar Gente, ustedes tienen que entrar con dureza y despireza A lo ponente le duela tener la pelota en la mano A tal vez se van a cansar y la no se va a tirar cada kilo Qué buen avance del jugador Muy buen avance Muy buen avance Muy buen avance Muy buen avance Se ve muy rápida Trancos Se ve Muy buen avance 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 Antes de taclear Muy buen avance 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 MillLa cu omentation Menos hamburguesa 122 Y las 32 Menos crep de pollo Burges American Burges Good hamburguesa mas ligada Super dessert Brudelamente fitness Si Sit בא�mente Port AKU Atteneo ud Uy, le leyeron el Amai Buen ataque, se está mandando el bucanal, ¿qué habrá? Sí, avanzaba hartos metros He hecho que han de pasar las 20 horas ¡Por los caídos! El Bronco y Barça, ¿eh, gente? Sí, está muy buena parte de este noticio ¡Es muy bueno! ¡Cagate, Chop! ¡Pretensión! ¡Pero, ¿cómo? ¡No, ¿cómo? ¿Qué? No, apoyan al equipo, apoyanlo Si no, somos todo un equipo El dor de uno de los dos ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué scrum, señores! Es muy buen empuje Que reconocen Pero este partido A troncos le ha salido todo bien Nada que decir Están muy buena seguridad en el juego Ojalá más quiero avanzar pero no Los logrados, los logrados que no Sí Se volvieron ahí en la penteosa El Bronco logra salir de ese son Hoy lo está fascinada con el número de dos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es verdad que también es chiquito! Un pequeño scrum Un pequeño medio scrum Aperador No, esta otra cosa se propuso Realmente es admirable meterse a la cancha con los otros bastotes que le pasan por encima Pero la ventaja de ser chiquititos es que esos son más esquivos y son más difíciles de taquear Así que a veces penetran la defensa mucho más fácil y eficaz No, porque cuando los agarran caen de cara el pato ¿Dónde estáis? El traspaso de fuerza funciona muy en la desventaja Lo bueno es que efectivamente el tráquito es fuerte de todos los portes y tamaños con diferentes habilidades Un equipo variado siempre va a ser mejor que un equipo donde son todos puros pilares o puros palitos Esa Yo dije que es cerca El árbitro dijo que es fuerte ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! 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 Oh, ¿cómo se va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Buen try! ¡Qué buen try! ¡Qué buen, buen try! Marcador queda 33 a 0. ¿Viste que estoy guantando? Ese ruido que escuchas son los pies de Feña penetrando la lata del techo. Sobreviviremos a esta experiencia. ¡Ja, ja, ja! El ti. Siempre el ti. Sí, mejor me loco el tronco. No, no. ¡35 para troncos! Un partido donde todo ha salido muy muy bien. Nada que decir ahí. No, troncos ha demostrado un muy buen partido. En verdad, ha tenido un poco de error. ¡Bien! ¿Y se viene la matemática? Confirmando el marcador. Por parte de mesa de control. Yo te estoy cachando. Parece que yo no puedo grabar y calcular algo. No, 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 no. ¡Súper! ¡No, muerda! ¡Súper! ¡No, no, no! ¡No, muerda! ¡No, muerda! ¡Aro, aro, aro! ¡Derecha, derecha, derecha! Falta el apoyo ahí, señores. ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ohhhh, no! La pata fue una buena sacada. La verdad, la verdad. Acá. ¡Broné, derecha! ¡OORRRR learná! Patria, patria, derecha. Estrena, estrena. ¿Que cojena, sómate al año? Estirame a la derecha, estirame a la derecha. Ratado para para inclusive os Ac 分TOR ¡Gracias! Se quedó al lado del ilustre Vamos para try Scrum para Rucamanque A las 5 Se quedó al lado de la lacto Los dehumanos I agencias Por el Viktor Four náufs Se quedó Vamos a ver como sale de tronco Esta situación tan peligrosa Offside por parte de troncos RUKAMANQUI Trae de RUKAMANQUI ¿No? Exacto Estoy muy concentrada haciendo mi trabajo Es muy difícil grabar hasta acá Marcador queda 5 para RUKAMANQUI 35 para troncos Y se levantan para batear Que bueno haber visto ese traje Y Vamos con esa montillada Ahhhh Conversión Buena entrada Buena entrada Buena entrada Ojo Uy Y No 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 No